Esta es la forma de vida que teníamos, esta es la forma de vida que nos han robado. Esto es lo que ahora parece que es una cosa de exposición, cuando siempre fue el medio natural, donde el hombre por regalo de Dios vivía. Ahora, el modo natural de vida, recuperemos nuestra esencia, volvamos nuestros ojos a Dios, volvamos nuestros ojos a esa forma de vida en la cual la naturaleza, que es nada más y nada menos que la creación del Señor Dios Todopoderoso para nosotros, era el lugar, el medio, el modo y la forma de vida de todos los hijos del Señor. Hasta el cielo no paramos, santos o nada. ¡Viva Cristo Rey!